Buenas noches, ¿cómo está? Se acercan las elecciones municipales, son de octubre. Comienza la efervescencia política. Y cada comuna, bueno, cada comuna es una disputa. Hay comunas más grandes, más pequeñas, pero en todo es una disputa. Y hay disputas en Viña del Mar. Renacen antiguas denuncias, pero con nuevos vigores. Por ejemplo, la denuncia en contra de la alcaldesa Virginia Reginato de Viña del Mar. En un día de noviembre del 2007, el 28 de noviembre del 2007, que Virginia Reginato ese día dio 10 exámenes libres para obtener su licencia de enseñanza media. 10. Fueron como 10 años en un día. Esa es una de las denuncias. Esta noche conversamos con Javier Gómez, el director del Movimiento Ciudadano Viña Transparente Segresado de Derecho. Fue además procurador judicial, y le vamos a preguntar también de eso, del general Manuel Contreras. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por esta historia antigua, pero que está vigente todavía, porque hay nuevas denuncias. Acerca de Virginia Reginato, que todos sabemos que los candidatos a alcaldes tienen que tener la licencia de enseñanza media. Correcto. O sea, tienen que tener 12 años de escolaridad. Ser egresados de enseñanza media. ¿Qué pasó con Virginia Reginato? Bueno, en primer término yo quiero explicar, digamos, de dónde surge esta denuncia en el caso de dónde empezó a intervenir yo. Aquí hubo un caso tremendo de acoso laboral en contra de una docente, en la cual nosotros ganamos diversos recursos de protección. ¿Cómo se llama ella? Doña Luz Penros. ¿Y ella trabajaba dónde? En la Corporación Municipal de Viña del Mar. ¿Quién la acosó? Bueno, la directora del área de educación, la presidenta de la Corporación Municipal, obviamente es la alcaldesa. En su momento yo conversé con la alcaldesa muy amistosamente este tema. Quedaron de solucionarlo y no se solucionó. Continuaron dos años más de acoso. En esos dos años ganamos nosotros dos recursos de protección progresivos, uno cada año. Y al año siguiente, al tercer año ya de acoso, en esa ocasión se falsificó un sumario. Se le imputaron hechos falsos, declararon personas que declararon hechos falsos, todo en la intimidad de la Corporación Municipal de Viña. Yo jamás como defensor tuve acceso a ese sumario. Y nosotros presentamos acciones legales, que a mi modo de ver, ese juicio también presentó diversas irregularidades. Y concluyó con que esta docente que había servido por 28 años en la Corporación Municipal fue destituida, sin indemnización alguna, por falta de probidad. Lo que me parece realmente un abuso. ¿Y qué tiene que ver esto con los estudios de la Universidad? La falta de probidad. ¿O sea que habría una conducta en eso? ¿La falta de probidad? ¿Que hay una conducta en eso? De esa forma, con una imputación tan severa, sin duda que ahí fue cuando yo dije, bueno, si queremos hablar de probidad, hablemos de probidad de verdad. Y ahí empezó... ¿Usted empezó a investigar a la alcaldesa? No, es que esos hechos eran conocidos, son vox populi, pero yo lo planteé judicialmente. Ah, ya. Efectivamente. O sea, ya que la están acusando ahí a probidad, hablemos de probidad en serio. Hablemos en serio, efectivamente. Perdón, para ir a los estudios, en este caso interesante, ¿se llama Luz? Penros. Penros. Esta es la docente. ¿Usted dice que el sumario fue falso? Fue falso. ¿Que los testigos fueron falsos? Efectivamente, los que presentó la... O sea, que mintieron a los testigos. Sí, por supuesto. Está en burdo la figura... Perdón, pero ¿y? ¿Qué ha dicho usted? En ese momento se presentó una acción criminal. ¿Y? Que quedó en nada. ¿Por qué? Estimaron que no había delito. Se sobreseñó. ¿El Ministerio Público? Ministerio Público. ¿El Ministerio Público está metido? No, yo no podría hacer una acusación como esa. ¿Pero qué? ¿Fue poco acusioso? Fue poco acusioso, sin duda. Ya. Y en esa misma ocasión... Oye, pero ¿podrían presentar una querella contra usted? Imagínense, el Ministerio Público dice que no hay nada. Ya estuvimos sujetos al escrutinio del Ministerio Público. Usted dice que son unos delincuentes. Es tan burda la situación, Tomás, que supuestamente en una semana ella acusó, ella golpeó, violentó a menores, apoderados y a funcionarios. O sea, entendamos que una funcionaria que en 28 años no ha tenido ninguna queja, que tiene magíster en educación, o sea, es una persona capacitadísima, ¿ya? En una semana virtualmente se vuelve loca y agrede a todo el mundo. Y además que el auto cabeza de sumario, perdón, contenía hechos que supuestamente todavía no ocurrían porque llegaron las denuncias posteriormente. O sea, primero estaba el auto sumario que contenía los hechos y después llegaron las denuncias. O sea, es muy burda. Ya. Y entonces usted ve toda esta situación que le pasa a doña Luz Penros y dice, voy a investigar, voy a ver en serio a la alcaldesa. Correcto. Y usted dice que no dio los exámenes. Yo digo que no dio los exámenes, efectivamente. Eso está obviamente que... ¿Hay una denuncia? Hay una querella. ¿Contra quién? Contra la alcaldesa, efectivamente. O sea, la alcaldesa es querellada hoy día. Sí. ¿Cuándo se presentó la querella? Se presentó en el mes de febrero del año 2011. ¿El Ministerio Público ha hecho algo? Mire, el Ministerio Público inicialmente reacio a investigar estos hechos que consideraban que eran una acción política. En definitiva, se fueron, incluso habían propuesto en un momento sobre ser definitivamente esta causa. Y los antecedentes que fuimos aportando, que he dicho de paso, y ahí yo tengo que hacer una crítica importante al Ministerio Público, quien ha aportado virtualmente la totalidad de los antecedentes, ha sido esta parte. Entonces, ¿el Ministerio Público no ha investigado? Ha investigado... Yo creo que ha sido poco... Él tiene facultades mayores para poder investigar. ¿Quién es el fiscal? Don Claudio Rebeco. ¿Él es el señor del problema, que no hace su trabajo, según usted? No, yo no. Claudio Rebeco ha estado abocado a este tema, se ha dedicado... Usted dice que no... Bueno, es que lo hace que si tiene facultades... Por ejemplo, lo que yo sí reclamo, y considero que se lo he dicho a él también, que aquí deberían haber allanamientos de documentos, porque los documentos están en ciertos servicios públicos que ellos tienen... O sea, usted quiere que se allane algún lugar y se incaute en documentos. Pero, por supuesto, si son la prueba del delito. A ver, pero... Vamos por partes. La alcaldesa, el 27, fecha exacta, 28 de noviembre del 2007, está en Viña del Mar y viajaría, ¿dónde a rendir los exámenes? Inicialmente lo que dijo ella es que había viajado a Colina, a la ciudad de Colina, durante la mañana, a rendir sus exámenes, que son 8 exámenes, no 10, como usted señaló. Son 8. 8, para hacer la precisión. Y que habría estado ahí toda la mañana... Perdón, ¿estos 8 exámenes corresponden a 10 años de estudio? Eso sí. Ahí está la diferencia. De 8 a 10 años. Correcto. Entonces, ella habría bajado durante la mañana. Esto lo declaró en la carpeta investigativa. Ella declaró, fue en la mañana. Fui en la mañana, estuve ahí desde media mañana hasta muy tarde. El director del establecimiento donde se rendieron los exámenes señaló que había dado sus exámenes también durante la mañana. Cinco profesores que declararon también señalaron que había dado sus exámenes en la mañana. Y el informe policial señala que dio su exámen en la mañana. O sea, el informe policial, los cinco profesores, el director y la alcaldesa di los exámenes en la mañana. Exacto. Entonces, nosotros buscamos en prensa y encontramos este recorte diario. Yo no sé a qué cámara lo puedo mostrar. A lo mejor lo podemos mostrar a esa cámara acá. No sé si se ve, pero hay que dejarla. Ya. En que ella durante la mañana estaba en un evento, inaugurando, anunciando la realización de un evento deportivo de carácter mundial de tenis, con los hermanos Fillon. ¿A qué hora fue eso? En la mañana. Ya. Ok. Entonces, a raíz de estas informaciones que nosotros aportamos... Ella estuvo en el club de tenis La Salina, ¿no es cierto? Exacto. Y después yo entiendo que estuvo en el lanzamiento de un programa de oportunidad segura. También. De la dirección de desarrollo comunal. También. Bien. Entonces, hubo actividades durante el día en Viña del Mar. Y ella, con posterioridad, que nosotros entregamos este antecedente, cambia la versión ella de que en realidad dio los exámenes en las tardes. ¿Hasta qué hora? Entonces, ella dice que estuvo tres horas en colina, dando los exámenes. ¿Tres horas? Tres horas. ¿De ocho exámenes? Tres horas y media, sí. ¿Pero cómo va a dar los exámenes? ¿De ocho exámenes en tres horas? Es lo que dice ella y lo que dice su jefe de gabinete. Ok. Entonces, lo paradójico es que el director, los cinco profesores, también cambian la versión. Es decir, también se acuerdan de que en realidad no fueron los exámenes en la mañana que habían sostenido inicialmente en la declaración anterior, sino que ahora dicen que lo dieron en la tarde. ¿Y Carabineros qué hace? ¿Qué había dicho? El informe policial, eso no se ha hecho, no se ha hecho un informe policial. Ah, ya. Ok. Entonces, pero el problema... ¿El informe es de Carabineros o de la Policía de Investigaciones? Es del PDI. De la Policía de Investigaciones. De la Policía de Investigaciones. Entonces, resulta que junto con ese antecedente que nosotros reportamos, que ya empieza obviamente a existir indicios serios de que este tema, efectivamente, como nosotros señalamos, el primer testigo que declara, y casi único por largo tiempo, fue el director del establecimiento comercial, del establecimiento educacional, perdón. Y resulta que yo detecté en la ciudad de Colina una causa por la falsificación de 2.000 licencias de enseñanza media, en la cual él estaba formalizado. ¿Cuántas? 2.000. 2.000. Perdón, en Colina hay antecedentes que se han falsificado 2.000 licencias. Eso fue en el Colegio Rigoberto Font. Y producto de que ese colegio quedó inhabilitado por el sumario administrativo que se comienza a realizar, y la querida que presenta el Ceremi de la época, se toman ciertos exámenes que estaban para el año 2007. Esto sucedió en las 2.000 licencias, fueron 2005-2006. Y durante el año 2007 comienza a hacer estas veces de convalidaciones el Colegio Sembrador, que es donde lo da la señora Reginata. ¿Ok? Ahora... ¿Quién es el director del colegio? Don Patricio Núñez Zamora. ¿Él está formalizado? ¿Estuvo formalizado? Cuando fue declarado en la causa de ese colegio Reginato, él estaba formalizado. Y él no informó que estaba formalizado, no informó la existencia de esta causa, razón por la cual nosotros presentamos una querella, además, por obstrucción a la investigación. Hagamos un acto, entonces, vamos a seguir con la historia, pero nos resulta que el director del colegio estaba formalizado por emitir licencias falsas. Exacto. Y él, con sus profesores, le toma la prueba a la alcaldesa. Ya, sigamos con la historia en un momento más. Javier Gómez nos acompaña esta noche. ¿En qué habíamos quedado? En que la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, declara que fue en la mañana a dar sus exámenes de enseñanza media, 10 años, y resulta que dice que va en la mañana, después cambia la versión porque en la mañana hizo otras cosas, entonces cambia la versión va en la tarde, cambia la versión los profesores, los cinco profesores, el director, y resulta que el director del colegio, estábamos en eso, Patricio Alejandro Núñez Zamora, estaba formalizado en esa época por otorgar licencia falsa. Así es. ¿Cuántas? 144. ¿Cuántas? 144. Él, 144. Sí. ¿Y quién le pasó? Se llegó a una suspensión condicional del procedimiento, es decir, ahí hubo una especie de... ¿Acuerdo? De acuerdo. ¿El Ministerio Público se puso de acuerdo con él? Es parte de... Son salidas extendidas efectivamente que concede la ley. ¿Él reconoció que había emitido licencia falsa? Entiendo que... A ver, es una especie de reconocimiento tácito. No, hay reconocimiento porque... Es una especie de reconocimiento tácito. Hay reconocimiento, porque... Sí. ¿Sigue como director? Sigue como director. Ah, es firme nombre. Así que... Interesante el tema. Ya. Y en el caso... Ya, y entonces la alcaldesa... ¿La alcaldesa 10 años tuvo que dar exámenes? 10 años. Oye, pero... ¿La alcaldesa no estudió nunca entonces? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo van a estar dando 10 años? Mire, ahí... Lo que pasa es que el tema administrativo en realidad es inentendible, porque ahí hay alguna... 10 años, si uno estudió 12 años. Entiendo que dio entre tercero básico y cuarto medio. Y dio cuarto medio. Pero ¿cómo? ¿Había cruzado solo el segundo básico? Ella había cruzado anteriormente otros cursos de... Tenía cuarto medio laboral, que no le servía para efecto de... ¿Laboral? Laboral. Que no le servía para efecto de su candidatura. ¿Quién es cuarto medio laboral? Es una modalidad que parece que más precaria de estudios para efecto de poder trabajar. ¿El Ministerio Público entonces no ha investigado más? Porque podría haber investigado, por ejemplo, las cámaras que hay en los peajes, en fin, alguna cosa, el auto que pasa con la alcaldesa. Esa diligencia se pidió recién después de un año y medio de investigación. ¿El Ministerio Público no lo había hecho por sí mismo? Por sí mismo no. Hay una red de protección de la alcaldesa, ¿no? A su juicio. Yo creo que es el poder, es la red de protección que rodea a todas las personas que tienen poder. ¿Pero la protege la UDI, su partido? Sin duda la han apoyado, absolutamente. ¿El Ministerio de Educación la protege o no? Sí, yo creo que sí, sí. ¿El Servicio Electoral la protege o no? El Servicio Electoral sí, también, sin duda. ¿También? Sí, sí. Ellos señalaron, el Servicio Electoral señaló que no era tarea de ellos determinar si la licencia era verdadera o falsa, sino que bastaba concibura... ¿El Consejo de Defensa del Estado la protege o no? El Consejo de Defensa del Estado recibió tardíamente la información. En estos momentos ellos están estudiando, si se hacen parte. ¿Están estudiando? Están estudiando, sin duda. ¿Hace cuánto tiempo que lo está estudiando? Aproximadamente, yo creo que ya va a un mes y medio, un mes. Pero están estudiando, efectivamente. Están pensándolo. Están pensando, efectivamente. ¿Y el Ministerio Público? Y el Ministerio Público, como le digo, yo del fiscal Rebeco tengo excelente impresión, en ese sentido quiero ser bien de cuánime, pero creo que se puede hacer mucho más, se puede hacer mucho más. Nosotros hemos pedido la incautación de los discos duros, de los correos electrónicos... Ya, pero eso el fiscal si hubiese sido dirigente lo habría hecho el mismo, no hay para qué pedirse, ¿no? Efectivamente, es lo que yo tengo... ¿Sigue teniendo buena impresión del PC eso? Sigue teniendo buena impresión del PC. ¿Y usted cree que se va a llegar a buen puerto? O sea, ¿finalmente saber la verdad? Bueno, lo que queremos justamente... Mire, justamente nosotros hemos sido bastante tosudos con este tema, ¿ya? A raíz de toda esta situación que les he comentado en la entrevista con usted, Tomás, nosotros generamos un movimiento ciudadano que se llama Viña Transparente. Con él hemos comprometido a empezar a recibir denuncias de esta situación, porque en realidad es inaceptable que sucedan. Usted presentó una querella por favor del fisco, prevaricación administrativa, estafa por cobro irregular de horas extraordinarias. Así es. ¿Es otro caso? Sí, eso se presentó hoy día, efectivamente. ¿Hoy día? Sí, perdón, quería cerrar el tema. Lo que pasa es que junto con los otros antecedentes que también fundamentan el tema de la falsificación de la licencia, hay tres providencias que autorizan a dar exámenes de la señora alcaldesa. Hay tres providencias distintas, con el mismo número, con la misma fecha. ¿Y por qué tres con el mismo número? Hay una que da al Colegio Rigoberto Font, que fue donde se falsificaron las dos mil licencias, otra al Colegio Sembrador, donde supuestamente lo habría dado, y otra al Colegio de Adultos Fermín Viva Sieta de Lobar Nechea, con fecha 15 de mayo todas, del año 2007, y una por octavo a cuarto básico medio, otra de tercero básico a cuarto medio, y otra de octavo a cuarto medio. Es decir, no se entiende por qué tantas situaciones diversas, firmadas por distintas personas, en fin, o sea, hay indicios de sobra para una formalización, que es lo que nosotros pretendemos, nosotros consideramos inaceptable, eso sí, sin duda, ahí yo quiero ser muy claro, que consideramos inaceptable que no se haya formalizado. La formalización jurídicamente implica que se le pone en conocimiento que hay una investigación, y creo que eso es el mínimo para poder nosotros debatir las pruebas que se están adjuntando para ambas partes. Pasemos a otra cosa, porque usted hoy día presentó una querella por fraude al fisco, prevaricación administrativa, y por cobro irregular de horas extraordinarias. Así es. ¿Dónde? En Viña del Mar, en la Municipalidad de Viña del Mar, la que ya se presentó en el juzgado garantía, obviamente. ¿Contra quién? Contra quiénes resultan responsables. ¿Usted cree que es responsable la alcaldesa? La alcaldesa, por ley, es la que asigna las horas extras. O sea, ella sin duda que tiene una responsabilidad fundamental. ¿Hay casos específicos? Hay, mira, hay muchísimos casos que en realidad... Yo creo que exceden los 400. ¿400? Sí, 400 casos de horas extras que no se están... ¿Que son falsas? Claro, efectivamente, nosotros tenemos la convicción, porque uno conoce cómo funcionan las municipalidades a las 5 de la tarde... ¿Pero hay algún caso específico? Hay un caso, y es el caso que yo en realidad, el caso icono en este tema, de un funcionario que es director de tránsito. Este funcionario... ¿Cómo se llama él? Don Alamiro Arias. Él trabaja, como todos los funcionarios municipales, 176 horas al mes, 44 horas semanales. Esa es su jornada de trabajo de lunes a viernes. Y este funcionario tiene 220 horas extras. Perdón. ¿Su jornada normal son 144? 144. Perdón, 176. 176 horas. Y tiene 220 horas extras. Y tiene 220 horas extras. O sea, trabaja más del doble. Trabaja más del doble. Y las horas extras, usted sabe que se pagan con recargo. Hay horas diurnas que se pagan con un 25% de recargo, que ese tope ya son 40 horas. Por tanto, hay 180 horas que son nocturnas. ¿Cómo? Tiene 180 horas que trabaja de noche. De noche. O sea, y trabaja la jornada ordinaria, más las 40 horas extras. Tenemos que hacer un alto. Yo le voy a preguntar, ¿qué hace el director del tránsito de Viña del Mar trabajando de noche? Volvemos en un instante. Javier Gómez nos acompaña esta noche. Estamos con poco tiempo ya. El director de tránsito del municipio de Viña del Mar trabaja 220 horas extraordinarias al mes. 176 más 220, que son las normales, más 220. ¿Cuántas horas nocturnas? ¿Qué significa hora nocturna? ¿De qué hora? De 9 de la noche a 7 AM. Es insomnio. ¿Cómo lo hacen? ¿La han preguntado? Y todo eso es todos los días. ¿Y la han preguntado? Hoy día los medios le preguntaron, pero no quiso referirse al tema. ¿La alcaldesa? La alcaldesa no se pronunció sobre el tema. Dice que hay 400 casos. Más o menos, sí. Lo que pasa es que varía mucho. Pero son 400 de una multitud. O sea, una gran cantidad de gente sabe que recibe dinero, remuneraciones, por trabajo que no hace. Efectivamente. ¿Y por qué es eso? Eso sin duda que habría que preguntarse a las personas que llegaron a ese acuerdo y que han permitido eso, que son los responsables. En primer lugar a la alcaldesa, porque ella debería firmar los decretos que autoricen estas horas extra. Las horas extra no se pueden realizar sin un decreto que autorice. Hoy día la alcaldesa habló, desmintió todo esto. Dijo que la Contraloría ha revisado todo. Esto está absolutamente fiscalizado. Yo tengo serio reparo con Contraloría Regional de Valparaíso. ¿Ah, también la Contraloría? Yo tengo serio reparo, en lo personal. Por casos anteriores que he tenido que no se han investigado. ¿Hay denuncias en el trabajo? ¿Son amigos de la alcaldesa? ¿Cuál es la denuncia? No, la razón no la conozco, pero efectivamente yo tengo un ministerio reparo. Tanto así que cuando se solicitó la fiscalización de las platas CEP, yo tengo ese documento guardado. ¿Qué son las platas CEP? Las platas CEP son los dineros para los alumnos vulnerables de las escuelas públicas. ¿Qué pasó ahí? Nosotros habíamos detectado malversaciones, de acuerdo con diversos profesores, no habían señalado esa situación. Y pedimos que se fiscalizaran. Nos dijeron que no tenían los medios materiales ni humanos para hacer la fiscalización. ¿Cómo? La Contraloría dijo que no podía fiscalizar porque no tenía gente. No tenía ni gente ni los recursos materiales. Así que quedó pospuesto. En definitiva, yo tuve que hacer una gestión acá en Santiago con el jefe de gabinete del Contralor. ¿Y qué pasó? Y ahí, después de casi un año, se entregó una auditoría que efectivamente se constató que había malversaciones. Y de ahí, cuando se emite ese informe de Contraloría, nosotros presentamos esta querella. Y se está investigando. ¿El Consejo de Ofensa del Estado no se ha hecho parte? ¿Por qué? No lo sé. ¿Son claras públicas? ¿Le han preguntado? No. ¿No? No. ¿Es verdad que hay una gran cantidad de millones, 432 millones, por ejemplo, en el año 2009, que no estaban acreditados, que no se sabe qué pasó? ¿En el Plata CEP? Sí. Mire, la verdad que no tengo la precisión en este momento de la cantidad de dinero. Pero se constató efectivamente que había dinero que se estaban usando para otros fines, notoriamente. O sea, quedó clarísimo. Eso es objeto del delito de malversación. Por tanto, y hay planes faltantes también. Así que, pero no se investiga a fondo cómo se debe investigar. Estos temas son gravísimos. Nosotros queremos una ciudad donde efectivamente el principio de prioridad administrativa opere, que las manos estén limpias de nuestros funcionarios públicos. Y eso, hasta el momento, yo tengo grandes reparos sobre ese punto. ¿Tienen visiones políticas? Yo? No, no, no. ¿Ningún? Por el momento, no, 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 no. Por el momento, no. El tema público me interesa. ¿Usted fue procurador en general, Manuel Conchera? Sí. ¿Cuántos años? Cinco años. Cinco años. ¿Cómo está ahora? Bien. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Sí? Sí. ¿Por qué dejó ese procurador de...? Porque el Ejército no tenía... Perdón, no el Ejército, sino la ONG, que cancelaba los normales, no tenía recursos para seguir pagando y por tanto, obviamente, yo trabajé un año gratis para su defensa y después de eso yo ya no continué trabajando. ¿Cree en su licencia? Caso a caso. Hay casos en que efectivamente hay antecedentes que podrían haber comprometido responsabilidades y hay otros muchísimos casos en que... Pero él dice que en todos los casos hay inocentes. Bueno, mientras no se acredite... Mientras no se acredite... No, yo no he dicho eso. Mientras no se acredite, lo contrario, la presunción de inocencia se rige plenamente y en ese sentido yo no puedo hacer un prejuicio de nadie, ni el general contrario. El juicio tiene sentencias condenatorias por, no sé, cientos de años. Sí, pero son por un delito que nunca se ha acreditado, que son los secuestros, porque los secuestrados hasta el día de hoy no aparecen. Se nos fue el tiempo, me encantaría haber seguido hablando de este tema. Javier Gómez es director del Movimiento Ciudadano Viña Transparente y nos acompañó esta noche. Buenas noches. Interesado.